Balance de actividades del mes de abril y todo lo que se viene para mayo, en un diálogo realizado con el máster Jorge de Marchi. El mes de abril es un mes importante para nosotros, porque es el mes donde encaramos los primeros cursos, los primeros exámenes y graduaciones, y donde generalmente sustentamos todo lo que va a ser para mediado de año, que es el mes de julio, el otro punto de inflexión del año, y por último es noviembre, diciembre. Mucha intensidad en Capital y en el interior de la provincia. Sí, más en el interior que en Capital. Se va dando que tenemos muchas escuelas en el interior, estamos en muchas ciudades, entonces tenemos más escuelas y más alumnos en el interior que en Capital. Pero también acá en Capital se llevaron grandes actividades, y vendieron más de 800 alumnos, hicimos varios cursos de capacitaciones, y bueno, eso más lo que fue el torneo a principio de marzo en Bellavista, el torneo de verano que fue todo un suceso con más de 500 competidores, nos motiva a pesar de que va a ser un año promisorio. Mayo, muy prometedor. Muy prometedor, voy a estar en Resistencia, Chaco, en el interior del Chaco, con exámenes, con cursos. Después voy a estar 11, 12 y 13 de mayo en ciudades de Paraguay, como Asunción, Ciudad del Este, en Fuego de Iguazú, dictando cursos, tomando exámenes y trabajando para la Copa del Mundo, que vamos a hacer en el mes de agosto también en Fuego Sur Brasil. Finalmente, ¿qué espera para esta asociación, Academia Asociación de Taekwondo? Que espero que siga creciendo, tenemos un fuerte posicionamiento internacional, estoy coordinando trabajo con líderes de Sudamérica, y queremos una apertura mayor hacia el mundo, así que tenemos ambiciosos proyectos con el Taekwondo, nos gusta y estamos convencidos de poder lograrlo. ¡Gracias!